Hola amigos de Central, yo soy Brenda Jaet, estuvimos con Rachel Roy, diseñadora de modas internacional que estuvo en México y nos dijo que quiere ser patrocinadora de varios de los talentos mexicanos. Acompáñame a ver qué fue lo que nos platicó. ¿Qué opinas de México? ¿Qué opinas de México? ¿Qué opinas de México? ¿Qué opinas de México? Porque estamos aquí en Vogue y estamos aquí en Vogue Fashion Fund. Vogue Fashion Fund es curada por Kelly, quien es el editor-in-chief, donde se encuentran diseñadores, mexicanos, que son realmente forward-thinkers, que son innovadores, que son risk-takers, que son pushing fashion forward, y que son gran representación, no solo para México, sino para la comunidad de diseñadores como un whole. ¿Qué opinas de México? Yo estoy aquí como una de las judges, pero lo que me gustaría ser es un mentor a estos grandes jóvenes talentos que no solo upholdan la filosofía mexicana de integridad y todo lo que han aprendido, pero también la comunidad de diseñadores, es bastante orgullosa de ellos y de todas las ideas que traen a la mesa. Como viste, talento hay mucho. Lo que hace falta es tener visión y expansión. Te veo aquí en la próxima Cápsula de Central. Y ya estáis. hues de oro. Si es, hay locura. Lo que hace falta es tener visión asust Geschichte de la 늘ox de la USA. Gracias.